Música 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 Que no querés llore, si no me juero mañana Señores, os dais gozones, para mí no quiero nada Música Que no querés llore, si no me juero mañana Que no me juero, hombre, solamente no quiero que digan nada, hombre Que no querés llore, si no me juero mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!